Los diversos movimientos que se producen en el mar corresponden a fenómenos de circulación oceánica. En el espacio marítimo chileno, los tipos de movimientos que se desarrollan son cuatro. Las mareas, las olas, las corrientes y las surgencias. Las mareas son movimientos periódicos de ascenso o descenso del nivel de las aguas oceánicas y son originados por la atracción generada por la gravedad del sol y la luna. Las olas son movimientos oscilatorios graduales que se desarrollan en las aguas superficiales del mar. Estos movimientos son originados por la acción del viento, por lo tanto, su velocidad dependen de él. Las corrientes son desplazamientos de masas de agua debido a la acción del viento y las diferencias de temperatura y salinidad. Hay corrientes superficiales y corrientes profundas, así como las hay frías o cálidas, según se originan en las zonas del ecuador o en las cercanías de los polos. Las surgencias. Son movimientos ascendentes mediante los cuales las aguas de los niveles subsuperficiales son llevadas hasta la superficie. Varias son sus causas, siendo las más relevantes el relieve costero y el viento. Varias son sus causas, siendo las aguas de los niveles subsuperficiales 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 de los nive